La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio confirmó este 8 de octubre que el telescopio espacial Hubble ha estado fuera de servicio desde el pasado viernes y que se está trabajando de forma diligente para solucionar un problema mecánico en el mismo. El Hubble ha estado en el espacio durante casi tres décadas y es considerado el avance astronómico más significativo desde el telescopio de Galileo en el siglo XVII, según la NASA. El Hubble tiene seis giroscopios en total, pero había estado operando con cuatro y la falla del viernes lo redujo a solo tres. Si la NASA no puede reparar el giroscopio que falló, los técnicos pueden necesitar reducir el Hubble a solo uno, aunque necesita tres para operar de manera eficiente. Los científicos de la Agencia Espacial han estado buscando formas de mantener al Hubble trabajando, ya que su sucesor, el telescopio espacial James Webb, continúa experimentando retrasos. Hubble ha experimentado problemas en el pasado, pero los astronautas siempre han podido solucionar la dificultad durante las misiones de servicio al telescopio que orbita la Tierra. Notimex.